El gobierno como siempre va a solucionar el paro Con plata de los impuestos del resto de colombianos Yo no sé para qué estudian, enjarban nuestros ministros Si siempre a punta de impuestos, solucionan los conflictos Ya la vamos a pagar Eso estudian en Colombia y luego en el extranjero Y lo único que aprenden es a clavar los impuestos Ya el cuatro por mil dijeron que es para los cafeteros Para que sigan haciendo de las suyas los pleteros La vamos a pagar Ya la vamos a pagar Ya la vamos a pagar Ya la vamos a pagar